Recién me decía uno de los periodistas que te hagan el raro anterior, el chico este de ojos claritos, es muy buen periodista. Iván, ¿Iván se llama? Sí, me decía hablando de los montoneros. Me dice, te escucho a veces en la viralización de estudio hablando de los montoneros. Le digo, si ustedes supieran lo que yo sé, chicos. Si ustedes supieran, ustedes no tienen ni idea. Ustedes hablan de los montoneros de lo que le contó Cristina. Si ustedes supieran la mierda que hemos vivido con los montoneros en los 70, si ustedes supieran los hijos de puta que eran esos delincuentes, si ustedes supieran el ERP, montoneros, JP, los hijos de puta de esos pendejos, lo malo, lo delincuente que eran, lo sucio que eran. Bueno, no hace falta remontarse a los 70, se pudo haber el viernes en la marcha. Realmente todos queremos que aparezca el pibe mal donado con vida, Dios quiere la Virgen. Pero estoy seguro que a muchos les hubiera gustado ir a la marcha el viernes, mirá lo que les digo. A mí no porque le tengo miedo, pero a los que no tienen miedo, sí, porque le tengo miedo a la violencia, le tengo miedo a las puñaladas, le tengo miedo a los botellazos, a los piedrazos. Además yo no puedo ir porque soy hétero. Y según lo que escribieron en el cabildo, entre muchos epitafios de gente con un nivel intelectual superior, escribió Mauricio Macri hétero, como yo no sabía. Digo, qué vergüenza, no me jodas que Mauricio es hétero. Sí, y hoy me llamó un amigo y me decía, boludo, es hétero. Sí, yo me quiero a Mauricio, yo pensé que era gay. Digo, no, es hétero. Ah, se me cayó la mierda. Entonces realmente la mediocridad, la cabeza de corcho, la estupidez, por supuesto que entre tantísima gente que fue, no deben ser todos boludos. Debe haber mucha gente que de buena leche y buena fe fue a pedir como todos para que Maldonado aparezca, porque en alguna medida hoy es Maldonado y mañana puede ser tu hijo si está desaparecido. Entonces todos tenemos que pedir para que aparezca Santiago Maldonado. Pero el tema Maldonado se lo han apropiado de una forma bochornosa y vergonzosa. Con el verso, vuelven al verso, insisten. Igualmente consideremos que el gobierno acá está perdido. Está completamente frustrado, terminado. No le venden un cospel a nadie, nadie le cree nada. Está devaluada completamente. El otro día el arquitecta se fue a hacer una misa, a hacer la payasada con Maldonado y una madre la agarró y la puso en vereda y le cantó, no va a poder ir a comprar una pizza. Ella vive en Recoleta, tiene collares de miles de dólares, pero va a la loma de la mierda, a una iglesia, porque es el único lugar donde dice, más o menos por el target, acá me van a aceptar. Y gente herida dejó señora en todos lados, está abajo una piedra. No la quiere nadie. La realidad es esta. Salvo los acólitos y los alcahuetes que lo puse el otro día en una nota, no la quiere nadie. Mezclan a Maldonado con los 70, con la dictadura, con los militares, con la tortura, y encima mandan a matar a Feynman. Había una pared que decía que había que matar a Feynman. Está en internet, en Whatsapp. Por eso yo lo levanté. Maten a Feynman para cosas malas. ¿Qué tiene que ver Eduardo Feynman? Y yo ponía en el video que mandé, que me pongan a mí también. Y yo le pedí a la gente que le mande el video. Abajo ponen, matenme a mí también Bebo, matenme a mí también Esteban, maten a mí también Belén. Entonces cuando llegan a 35 millones de matenme a mí también, estos hijos de mil putas que fueron a la plaza, borrachos, porque esas negras que subieron al camión que se me daban encima, todos esos impresentables, asquerosos, sinvergüenzas, sucios, delincuentes, que hasta ahora, mirá cómo empezó todo, ¿no? Todo empezó cuando a mí me prohibieron en un teatro. ¿Te acordás? Humildemente empezaron los escraches conmigo, con Casero, cuando a mí me prohibían los teatros, que va y no se presenta. Y termina prácticamente queriendo prohibir al presidente. O sea, todos los que no están con ellos están en contra. Son delincuentes comunes. Ayer veía a un sinvergüenza que es el abogado de los delincuentes que decía, a ver, quieren hacer la parodia de los 70 y parece que los van a torturar, los van a matar. Lo máximo que les puede pasar es que los bañen y les den trabajo. Que creo que eso sería terrible, ¿no? Bañarla a la gorda esa que se me daba encima y les den laburo puede ser algo paradójico con una tortura con picana. Pero igual no creo que pase porque, gracias a Dios, no lo soy, tenemos un presidente constitucional que es un lujo. Tenemos un gabinete que es un lujo. Yo sé que les duelen los huevos a los quineritas cuando digo esto. Esto lo digo a propósito para que les duela. Usa trajes de alpaca inglesa. Tiene jacuzzi en la casa. Vive muy bien. Come muy bien. Viaja a Europa. Tiene mucha Europa. El tipo va a Europa como va a Zamoró. A Merlo. Por supuesto no a La Matanza, porque La Matanza no es Harvard. Pero realmente tenemos hoy la Argentina. Hoy lo llamé a mi amigo, mi hermano Guillermo Franchella, para felicitarlo por lo que dijo ayer en lo de Mirta Legrán, que se jugó mucho más que Darín, mucho más que todo. Un genio. Un genio. Entonces, que ya está, podés tener una excelente película, que los que aman, odian, vayan a verla, que es maravillosa. Hoy lo llamé a Guille, le dije, te felicito, me llenás de orgullo. Te jugaste. Ningún actor se juega tanto del lado del macrismo. Todos los que eran alcahuete del quinerismo, les dan horas, así como te doy 20 minutos del programa para que vengas a hablar, porque llenan espacio. Pero es raro que un actor con el prestigio de Guillermo... Pero Guillermo tiene razón. Estos son los últimos momentos que nos quedan para salvar la Argentina. Estos son los últimos momentos que nos quedan dos meses para cambiar el país. Dos meses que nos quedan para poder hacer una república. Dos meses que nos quedan para volver a una Argentina pujante, para una Argentina... ¿Y sabes qué? Pujante, no sé si tenemos más deuda, menos deuda, si el dólar sube baja. Pujante es salir a la calle, que no estén estos negros patas sucias que estaban en la plaza el otro día, cagándose en todo. Porque así como pintaron el cabildo, te pintan el auto, te violan a tu hija, te revientan las gomas, te escrachan. Son una banda de delincuentes. Es una banda de delincuentes que en un momento determinado, en un momento determinado, se quedaron con la Argentina y te hicieron creer en los derechos humanos. Te hicieron creer... Y hoy los delincuentes son la laucha de Milagro Sala. Hoy los delincuentes son todos estos que van a misa con la foto del pibe. Delincuentes es apropiarse de un desaparecido para hacer campaña política dos meses antes de que termine la historia. Realmente es una falta de respeto. Yo veía la payasada cuando liberaban a los delincuentes. Y los liberan a los delincuentes, precisamente porque estamos en democracia. Liberan a los delincuentes y se abrazan como si los hubieran torturado, como si los hubieran maniatado, como si los hubieran puesto la picana. Y no se dan cuenta, estos idiotas, que estamos en democracia. ¿Y sabés qué hicieron todos esos idiotas que pintaron el cabildo? Todos esos idiotas que tiraron piedrazos, que rompieron todo. Pisaron lo que quedaba de Maldonado. Terminaron de borrar las huellas que quedaban. Convierten a Maldonado en un delincuente como ellos. ¿Sabés por qué? Porque si a mí me defiende Al Capone, yo puedo ser un delincuente. Y cuando los corruptos, los delincuentes, cuando Cristina, cuando los sucios estos que van a la plaza, cuando De Lía, cuando Esteche, cuando Ebe de Bonafini, defiende a Maldonado, yo a Maldonado lo saco de un artesano y lo pongo en la repisa de los delincuentes como ellos. Entonces ya no me da más lástima. Entonces ya tiene una justificación el hecho de por qué estaba en ese lugar. Porque entonces quiere decir que Maldonado era tan delincuente como los que pintaron el cabildo, como los que me amenazaron en los teatros, como los que mandaron a matar a Feynman. Como, ahí está. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Maldonado era nuestro o era de ellos? ¿Maldonado era un ciudadano como nosotros que desapareció? ¿O Maldonado era un delincuente como ellos que fue a querer pintar algo, a tomar algo, a romper algo? Y entonces después lo mandan al sicario de Real a que ponga que yo decía que Maldonado era un hijo de puta. No, Real, no puedo decir eso porque me queda la duda como con vos. No sé quién era Maldonado. No lo conocí. Yo creo que aparezca con vida. El pibe no tiene culpa de nada. Es más, cuando yo veo a los hijos de puta haciendo marchas pintando el cabildo y queriendo voltear a la burrita y al gobierno, estoy pensando que si Maldonado no lo tendrán ellos. Porque es la justificación. Es la mecha para armar este quilombo y tratar de atentar contra el Estado. Porque la gente bien nacida, cuando fue lo del pibe Bloomberg, fuimos 500.000 personas a la plaza, no para apoyar al padre, para rezar por el pibe con una vela en la mano. No pintamos nada, no rompimos nada, no dimos vuelta a autos, no matamos a nadie. Y otra cosa que pregunto, ¿les molesta tanto la gendarmería? Porque la gendarmería había tomado la calle y había empezado a perseguir a los corruptos. Hay que sacar a la gendarmería para que las calles vuelvan a ser nuestras. Que podamos volver a entrar a la casa de cualquiera, ocuparla, vender falopa, romper todo, afanar, pararnos en las esquinas, robarle a la gente. ¿Será ese el problema? Que hay mucha gendarmería en la calle y los delincuentes no quieren que los vigilen tanto. Puede ser eso también el problema, porque no se olviden que este gobierno está terminando con las falopas, con las armas ilegales. ¿Y sabés qué sucede? Si terminamos con las armas ilegales, ¿cómo podemos armar a los delincuentes que en el sur quieren tomar los campos de Benetton? ¿Cómo podemos armar a los pelotudos revolucionarios estos que estaban en la plaza? Y que estoy seguro que si les repartís, como en la época de Cristina, cuando se afanaban las armas del Renar y se las repartían a los delincuentes, si armás estos boludos no tienen ningún empacho en tirar contra el Estado, como pasó en los 70. Entonces hay varias preguntas que yo me hago. Yo quería saber dónde está Maldonado y me hubiera encantado como ciudadano ir a la plaza, pero la plaza no es nuestra. La plaza es de un puñado de delincuentes de tipos que se cagan pintando el cabildo, pintando las calles, rompiendo los vidrios, prendiendo fuego todo y encima atentando contra mecanismos de la Constitución, como en la Gendarmería, como en la Marina, como en la Prefectura, que laburan bárbaro, que a mí no me moleta. ¿Y sabés qué? Mirá vos, qué triste tener que decir eso. A mí no me molestaron. ¿Pero sabés por qué no me molestaron la Gendarmería, ni la Prefectura, ni la Policía? Porque no ando ni con la cara tapada, ni con un palo agarrando palazos a todo el mundo por la calle. Miren qué fácil que es para que no los molesten, chicos. No pinten, no rompan, no anden con un palo en la mano, no le peguen a la gente, no quemen autos, no rompan la capital, no quieran tomar los campos que no son de ustedes. Y sabés que Gendarmería no existe. Existe porque hay delincuentes y los delincuentes son ustedes.